bienvenidos una vez más a the binding of isaac repentance vamos a seguirle la parte pasada con quien tenga ganas de jugar hoy vamos con decir ver con la señora brazos pero se le gusta jugar con cool de las pero sus partidas son muy lentas vamos a jugar con eva me gusta jugar con eva muy bien empezamos bien wow ay excelente esto que me va a dar el cáncer pero por lo menos me dio una bomba uh blind rage ok nada regalo jarra me convendría más la verdad kaboom muy bien otra bomba yolo hubiera estado bien tomar ips más cara antes que el que el premio de consolación me hubiera dado lágrimas pero tengo aún así una buena cantidad de lágrimas para el nivel de daño que meten esto está muy bien oh carne me arde excelente vámonos ok ahorita puedo irme sin utilizar el la forma de la ramera tengo 6 de daño me gustaría asegurar un un corazón azul mulligan es excelente son lentas pero destructoras mis lágrimas tank 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 dale ah una bomba aquí puede ser de gran utilidad excelente ahora solo quiero llegar al jefe y meterle muchísimo daño ya que tengo ah blablabla se llama la navaja sigo estando muy potente en serio le subieron las lágrimas le redujeron la penalización de lágrimas a ir más cara o que onda porque lo siento en un nivel increíblemente útil en serio este jefe le va a doler todo hasta mañana en 19 de daño a ver que tan rápido se muere sin soil no voy a dejar mi mi beneficio por eso este tipo de enemigos son lo más peligroso para eva son chiquitos se mueven rápido y consumen una de mis enormes lágrimas poderosas eva con ips más cara eva bien podría ser una influencer de maquillaje con esa con esa más cara no, no quiero más píldoras prefiero tener blind rage dale desver destruyelos ok tranquilos tranquilos ok si trajera blood lights esto también sería muy bueno creo que blood lights es tal vez mejor que que la navaja no estoy seguro quieto quieto ok eso no es bueno no me he movido suficientemente rápido y ahora me está costando la vida hay que hacer cuidado con este que lo mates desver yo para que quiero tener problemas eso me serviría si tuviera la vida completa no quiero pero venga solo porque son lágrimas uff uno más uno esto no transforma las monedas ¿verdad? no ya no sirve como antes uff no me alcanza creí que se me iba a alcanzar para ambos uy que confuso es jugar con guilletina ay bueno ah bien momento de vida oh y maudevoid no manches que bueno ah espera tengo que conseguir el dinero ¿verdad? veo donde en el corte de sacrificio hay algo que puede romper eh sí esperando que me dé monedas triste y agocinizante ay un fracaso ok vale qué horrible el hecho para estar maldito no no manches no devoid con 20 de daño santo dios qué poder vale vale el humbling bundle ojalá me den un libro de vida no no manches voy a turbo deshacer con esto voy a deshacerme un poco de daño pero bueno venga y con 10 de daño aún así eh vamos mosquitas qué hacía ah es una vida ¿no? sí 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 yo creo que está aquí muy bien ok con unas cuantas monedas dame la tienda excelente nada cobarde B-Ride muy bien B-Ride es enorme ay dios B-Ride es 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 una carta de triunfo para Eva literal dos bombas por más probabilidades claro que sí también me regrese una bomba no sé qué hacen los sellos así que no Blaine Ray sigue siendo útil ok entremos así ok Magic Scav ahorita tomo ese corazón a la bestia a la bestia no manches Turbo Speed Run hacia Blue Baby obviamente hace mucho que no juego partidas hacia Blue Baby la verdad si se les extrañan la partida anterior me hizo acordarme de lo ameno que es jugar hacia Blue Baby santo Dios que es esta partida la partida anterior estuvo igual de loca me dieron cosas así bien bien random y se puso bien potente pero bien potente no es que Maud de Void con 17 de daño la munga a la munga todos más bien ok puedo yo creo gran sacerdotisa no gran sacerdotisa no es bueno ay no me fijé que era un cofre fantasmal bueno podía pasar pero es mucho dinero este es uno o este es dos este es uno opa saben que opa para ustedes también ok no es a mi cuarto dorado ay que asco ese item no me sirve no me hagas regresarme dime que está aquí eso es ay min no manches que tontería en serio hay que darle cuidado casi tomo el el objeto con la baja velocidad de lágrimas que tengo esto está super OP ok vamos a dejar el emperador aquí vamos a buscar la carta de teletransport aportación te regreso al ah tornpoken no me interesa ok muy bien eso se puso feo muy bien calavera con cruz calavera con cruz nada pobrecito claro que sí no me sirve no me sirve de nada vámonos spin run otra vez a ver ábrete ay por dios ábrete ábrete no juegues qué OP estoy qué tontería en serio jajaja eh dámelo me gastaré el corazón rojo en un trato seguramente aquí está ups ok ok corre nada muy útil destrucción y muerte ok casi la mato en un solo ciclo vamos blue baby dame vuelo porque no pero soy leviatán soy milk soy milk no sé qué tan bueno haya sido eso pero me llores soy milk a ver qué tan grande fue el error ahí yo creo que con 3 de daño 14 aros por segundo yo creo que va a estar bien solo me faltaría emulacria o algo así yo creo estoy suficientemente fuerte lo que sí es que acabo de destruir la efectividad de mi mouth de voice ahora que lo pienso estoy tomando soy milk permitaño ni que vio la tienda ah ya estoy lleno de vida ok pero sigue siendo potente el mouth de voice nada si está bien potente esto uy el madera estás muerto una lista de la muerte que asco nos vamos nos vamos tiritititititirititiririm estoy dando pay eso que Evan ha bailado ni una sola vez en esta partida por aquí por aquí por aquí por aquí por aquí yo creo posiblemente tal vez quien sabe a lo mejor ah youtube no le va a gustar este video ahorita que estoy empezando a sacar tantas cosas en pantalla ya no le va a gustar tanto tampoco es por aquí saben que también es lo bueno con tantos aros y mulligan tiene más probabilidad de darme moscas para acá y esto top diamond ah que cerca ah bueno nada por ahí para abajo para abajo tiene que ser ay esto que es diablona corre corre vuela vuela vamos a utilizar el emperador en la catedral porque es es lo mejor pentagrama para más daño aunque no va a ser mucho cuánto me vas a dar punto 32 si no es mucho pero bueno vamos para arriba aunque debería de aventarme es lo mismo se murió el aizaco a ver pausa not live no lo sé rick en mi velocidad de disparo es muy baja no creo yo creo que así estoy bien en todo caso voy a voy a ver terminamos de matar a blue baby me regreso y a ver si es cierto que me hubiera convenido que no creo hasta lo único que le falta es dusty blood para ponerse estúpidamente fuerte muy bien arias un aumento de lagrimas claro que sí menos alcance no pasa nada esto me acaba de decir increíblemente más OP soy OP sin límites bueno o sea sí tengo límites nada pero ustedes me entienden wow au ti 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 yo no me voy a decir de los cortes grandes porque es lo que más cubre terreno pero realmente no quiero ataque de impresora ¿dónde estás? imprimo daño básicamente cámara Forsaken a ver soy Samael rip their souls ok considerando que apenas son 20 minutos hasta pareciera que aprendí el camino solo me desvío un par de veces bueno solo una vez de hecho vamos a ver que me dice Libra que 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 a ver si no me fastidia a ver probemos está más o menos igual de fuerte ¿no? meh no es la gran cosa la verdad prefiero la gran cantidad de golpes estúpidos que había por ahí eso sonó como el tema de Sailor Moon muy bien vámonos increíble partida 25 minutos de pura gloria bueno gente pues nos vemos en el próximo capítulo como siempre déjenme comentar que les pareció un me gusta si les gustó nos vemos corten